Oigan, me puse a inventar en la cocina. Obviamente yo no soy un food blower ni nada por el estilo, pero me gusta crear mis propias recetas en base a lo que tengo, a lo que me gusta y me inspiro en otras personas, ¿saben? Aquí tengo la mezcla de yogur, cocoa, miel, un poquito de sal y le puse unos pedacitos de banano ahí. Y aquí tengo mi bowl de bananas. Toda esa mezcla la voy a poner aquí. Y todo esto lo vamos a poner a congelar. ¡Oh! ¡Estoy emocionada! Está la mezcla deliciosa. Ya congelado, con el banano, va a estar aún mejor. Ok, ahí lo tengo. Y todo esto lo voy a mezclar. Muy bien. Y lo quería compartir con ustedes porque de verdad está rico. O sea, la mezcla me quedó espectacular. Solo para comerla así está. Deliciosa. Y me inspiré. Bueno, los que son de Salvador o en Centroamérica, no sé. Pero nosotros comemos mucho chocobanano. Entonces quería banano con chocolate, así. Entonces, pero el cocoa obviamente es mucho más saludable. Así que por eso estoy agregando cocoa. Ok, así es como se ve ya congelado. La vamos a probar. Mmm. 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 Está muy bueno. Música Música